Son 90 años de experiencia en estos copos nada más, 90 años de experiencia. Cualquier otro matrimonio que no sepa lo que tiene que hacer es porque no lo quiere hacer. Porque aquí hay 90 años de consejería aquí. Pero anyway, eso es otro mensaje. Mire a su pareja a los ojos y dígale, yo, diga su nombre. Yo, y diga su nombre más alta, he pasado tiempo contigo. Te conozco un poquito más. Y esta tarde, después de estos años, vuelvo y prometo amarte en las buenas y en las malas, en riquezas y en pobrezas, en enfermedad y salud. Jesús, con o sin, te hago partícipe de todos mis bienes. Y espero que Dios te dé paciencia para 100 años más. Mírala a los ojos y mírala a los ojos y dígale, tú eres quien Dios formó para mí. Acérquese un poquito más, dígase un poquito más, acérquese, acérquese tú. Dígale, tú eres quien Dios formó para mí. Dígase un poquito más de cerca, un poquito más de cerca. Tú eres quien Dios formó para mí. Y ahora usted va a hacer algo que mucha gente no hace. Míralo así de cerca, bien de cerca, bien de cerca. Y dígale, yo profetizo que lo que me falta a mí, Dios lo ha depositado en ti. Míralo a los ojos y dígale, yo soy para ti. Y hoy, después de estos años, yo vuelvo y los declaro marido y mujer. Míralo a los ojos y dígale, yo soy para ti.